Hoy he mandado a tu casa rosas sin remitente y sin dirección Hoy me he portado como un colegial ante su primer amor Nunca creí que fuera posible enamorarse casi sin querer sentir un sueño deslizándose sin apenas saber de ti Hoy he vuelto a vivir Cuando me miré en tus ojos nació el milagro Cuando te estreché la mano me estremecí Cuando aspiré tu perfume de sol y despliego Supe que mi vida estaba ligada a ti Comenzamos la aventura beso por beso Y fuimos un solo cuerpo piel sobre ti Estallamos en el cielo con mil estrellas Contemplados abrazados amanecer Hoy he mandado a tu casa rosas Me he sorprendido Me he sorprendido nombrándote mi vida a ti Hoy he vuelto a vivir Hoy he mandado a tu casa rosas Hoy he sentido loco el corazón Mi tal ladrón Mi tal conquistador tembloroso por descubrir que hoy he vuelto a vivir Hoy he vuelto a vivir Un saludo fíj gewas a vivir ¡Suscríbete al canal! Gracias.